¿Qué es la satisfacción por las formas en las que encararon? Bueno, se han enfrentado distintos rivales de distintas categorías y distintas maneras, pero siempre lo han hecho respetando una idea. Sí, sí, siempre respetamos nuestra idea y siempre pudimos sacar los partidos adelante, hicimos amplias ventajas y la verdad que es merecido. ¿Qué es lo mejor que tiene Leo Fernández como entrenador? La intensidad que nos hace meter en cada partido y cómo nos motiva en cada partido para salir a la cancha. Bueno, esta sensación es muy linda, logramos el objetivo, que es lo que queríamos, ganar la Copa y bueno, muy contento. Y ahora lo que sigue para el primer equipo, ¿cuáles son tus expectativas en lo personal? Y bueno, seguir entrenando y buscar un lugar en el primer equipo, que es lo que más quiero. Bueno, contamos un poco las sensaciones de lograr tu primer título con la camiseta de central. Sí, fue algo muy lindo que pude lograr, que los chicos más que nada hicieron todo el trabajo, yo tuve que jugar solo este partido, pero fue algo muy lindo. Bueno, Renzo, ¿qué sensaciones? Muy linda, mucho orgullo encontrado, contento también por mis compañeros, por todo lo que significó para nosotros, nos jugamos muchas cosas, dentro de la cancha, afuera también. Así que bueno, muy orgulloso de poder haber logrado esto. ¿Cuál es la sensación de ganar un torneo donde dio la sensación que fueron los mejores, que fue bastante claro cómo se pudieron imponer? Satisfacción, como vos lo dijiste, siento que la mayoría de los partidos fuimos superiores a nuestros rivales, mostramos una gran agresividad, una gran intensidad, una gran presión. Y bueno, poder concretarlo, el objetivo que nosotros buscamos, el primer partido que nos tocó disputar acá contra Alianzas Sport, muy orgulloso. ¿Ustedes les tocó encarar esta Copa? Central decidió hacerlo con el equipo de la Reserva y lo hicieron con una sobriedad muy importante, lo tomaron con mucha seriedad. Sí, ni hablar, esto nos sirve mucho a nosotros, ya que por ahí no nos toca mucho jugar a veces en preliminar, como para mostrarnos, es algo que nos gusta, para agarrar el ambiente de acá. Entonces el torneo este, la verdad que es una muy buena opción para nosotros, para jugar en estos estadios así, en el estadio de Primera División, en el estadio de B Nacional, que nos sirve mucho también el roce con esos equipos. ¿Qué crees que les pasó en el segundo tiempo, que no pudieron mostrar la misma imagen que en el primero? Y en el segundo tiempo, por ahí cambiamos la presión, no fuimos a buscar con nuestros dos puntas los dos centrales de ellos, sino que esperamos un poco más y le tomamos el 5. Entonces por ahí quedó Leo, no tomando el 5, quedó al lado de Ema, y ahí ellos empezaron a mover la mala pelota, y bueno, ellos juegan muy bien, tienen un 4-3-3 que siempre proponen una muy buena posición, y bueno, se notó, ellos mantuvieron la pelota en el segundo tiempo, generaron chances, pero bueno, pudimos estar cerrados en un momento importante. Más allá de esto que estás marcando, que quizás hasta pasaron por malos ratos en el segundo tiempo, por lo general en la Copa respetaron una idea, jugando muy bien al fútbol, eso asegura una satisfacción doble, poder ganarlo y hacerlo de esta manera. Sí, ni hablar, eso lo hablamos con Leo antes de este partido, él no fue muy claro y nos dijo, si llegamos hasta acá jugando de una forma, no hay necesidad de cambiarla, si eso es a lo que nosotros jugamos, a lo que nosotros nos sentimos cómodos, y bueno, lo mantuvimos y pudimos salir campeón.